Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va, queridas amigas? Yo soy Víctor Andrés, guitarrista de Mago de Oz y espero que estéis metálicamente de puta madre. Hoy me encuentro aquí en los estudios de Blackstar España para mostraros este ampli tan bonito y tan curioso y tan entretenido que es el Idecore V3. Y ya suena así de guay. Pero bueno, como no me encuentro solo, os voy a presentar a mi amigo Javier Iturrarte, Product Manager de Blackstar. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estéis viendo. Estamos aquí en directo para presentar el nuevo juguetito de Blackstar en estéreo. Y cuéntame, ¿cómo funciona esto? Mucha gente ya lo conocerá. Es un amplificador que lo hay en formato 20, que es este caso, 20, 10 y 40 vatios. Con efectos en estéreo, con todo tipo de sonidos, todo tipo de accesorios y de elementos. Pero esta nueva versión, que es la versión V3, tiene además conectividad con el ordenador para poder usar su software Architect y poder tocar todos los soniditos, todas las opciones que tiene el propio amplificador en su panel, pero de manera más a fondo con el sistema. Además, puede conectarse a través de un cablecito mini jack directamente al teléfono móvil, como hacemos ahora, y poder grabar y hacer streaming en directo, como estamos haciendo ahora. Eso es lo que yo hice en mi casa. El otro día cuando me lo mandaste, cogí, me conecté al celular, al teléfono móvil, ¿verdad? Le puse y ya sonaba la línea increíble. Bueno, pues yo quiero saber cómo funciona, tío. O sea, quiero a ver qué cosas tiene, cómo podemos juzgarlo. Si yo toco botones por aquí, ¿qué pasa? Si tú tocas botones por aquí, tú me puedes ver. Si tocas la ganancia, ¿vale? Podemos ver cómo en la pantallita... Sí, vamos a cambiar, a ver, a tocar un poco. Pues se va moviendo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el control ISF de Blackstar, que le llevan todos los Blackstars, ¿no? Para pasar de un sonido más americano a un sonido más británico. Pues si tú vas tocando, yo lo puedo ir moviendo. Oh, Mario, ¿verdad? Toca lo que quieras. O sea, esto sería british. Ahí tienes un sonido... Eso es. British. ¿Y este? Ahí tienes un sonido más americano. Con más graves, más agudos, menos medios. A ver, pues el cambio parece interesante, ¿no? Y puedo mezclarlo los dos, ¿no? Puedes ponerlo más o menos en el medio, si te gusta más uno u otro, ¿vale? Bueno, de momento vamos a dejarlo, ¿vale? Y aquí se va moviendo también a la vez, digamos. Lo que es más interesante es que, claro, tienes todos los pedalitos a mano, todos los sonidos, todos los diferentes elementos. Además de esto, si te fijas, tienes aquí una pantalla virtual, ¿vale? La cual puedes cambiar, si quieres, por ejemplo, fíjate, a un combito de un 10, para que suene mucho más chiquitín. Y le podemos cambiar el micro y ponerle, por ejemplo, un micro de condensador. Bien. Más chiquitín, más pequeñito. Pero como sé que a ti te gusta todo... Pon un poco de metal. A lo grande. Le podemos poner, por ejemplo, una pantalla 4 doces moderna. 4 doces, sí. Con un micro de cinta. A ver. Y darle un poquito más de graves. Que yo sé que no está gustando. Y un poquito más de ganancia, ¿no? Suena, suena, suena súper brutal, ¿no? Vale. Háblame un poco también de los efectos que trae, pues. Pues los modelos que ya conocíamos hasta ahora, el V1 y V2, tenían su camarita de efectos aquí, ¿vale? Con los diferentes botones para seleccionar los efectos. Pero ahora lo tenemos todavía más fácil porque podemos hurgar mucho más en profundidad en los efectos y luego guardarlos. Los guardamos de manera que lo tenemos editado en el ordenador, los guardamos y nos olvidamos, ¿no? ¿Y dónde se guardan? ¿Solo en el ordenador o también se guardan? Puedes guardarlos en un preset en el ordenador o puedes guardarlos en el propio amplificador para tenerlos ahí y llevarlos contigo. Yo me lo quiero llevar, el ampli. Yo me lo quiero llevar a tocar a casa de mi abuela y quiero... Sí, joder, ahí ya es que pasa. Y entonces, pues, quiero llevármelo ahí. ¿Puedo meterlo ahí? Claro. Puedes llevártelo aquí directamente, todo metido. Llevártelo donde quieras y jugar con él. ¿Muchos sonidos o solo pocos? Bueno, puedes crear un montón de presets. O sea, ahí puedes guardar sonidos más metaleros, más rockeros. Un sonido de funky, uno de bachata, como los que... Háblame de los limpios, pues. Si yo giro aquí, o sea, esto lo puedo girar, entiendo, que en el computador. Exactamente. Tú puedes mover aquí directamente, coger el ratón y tocar en las diferentes partes, ¿no? Aquí para tocar las voces, la ganancia, el volumen, lo que ya conocemos, todos los efectos abajo. O puedes moverlo a tiempo real, ¿vale? Y que directamente se mueva en el propio sistema y se guarde, si quieres guardarlo, claro. Vale, déjame probar. Entonces, este cambiaría lo que serían las voces o los amplis, digamos, los así. O sea, scrunch, clean bright, clean warm, un limpio más cálido. Ahí tendrías un limpio... Más limpio de todos. Un limpio conquistador. Sí. Podemos darle un poquito más de reverb, por ejemplo. Un tronterno un poquito más íntimo. Vamos, por ejemplo, a ponerle un pequeño chorus. El chorus lo inventó Cinderella. Me suena bonito, ¿eh? Podemos bajar la ganancia, que me va a conseguir un sonido un poquito más limpito. ¿Para qué? Bueno, vale. Ah, pues sí, sí. Y jugar con el volumen. Y todo esto, volvemos a decir que volvemos a tener también el ISF. El ISF siempre es para controlar la ecualización de manera sencilla, con solo un control, pero si quieres ahondar, además, en la ecualización de toda la vida, el ampli no lo tiene, pero el software sí, ¿vale? Tienes aquí bass, middle, treble, ¿vale? Graves, medios y agudos, para poder jugar con la ecualización a tu gusto. Vale, vamos a partir de la mitad, porfa. Pónmelo todo a la mitad a ver qué tal, porque yo quiero sacarle chicha del asunto. Vamos a darle un poco de crunch a esta, ¿no? Sí, vamos a poner... Hay uno muy bonito que tiene aquí esto, Blackstar, que llama Super Crunch, se llama. Super Crunch. Creo que es este. Ahí lo tienes. Este es el Crunch y este es el Super Crunch. Ahí está. Este es súper bonito, este. Vamos a ponerlo todo al medio. Más o menos, sí. Vamos a ponerlo todo al medio, amigos, porque siempre hay que partir... No, y esto es verdad. Esto es un consejo que os voy a dar. Siempre partid de las ecualizaciones al medio. Si al medio no suena bien algo, no suena bien un ampli o alguna cosa, o sea, tirad con el aparato, ¿sabes? Porque tiene que estar, ¿verdad?, compensadito al medio. Después ya de ahí regulamos lo que nos guste y lo que no nos guste. O por lo menos ese es mi truco para probar. Luego hay una cosa que mola, que podemos hablar luego, es que es una puerta de ruido, ¿vale? Para gente como tú que toca con la ganancia al mil. Sí, con mucho gain. ¿Vale? Eso aquí no se puede ajustar, viene automático, ¿vale? Pero si tú tienes mucho gain o quieres ajustarlo un poquito para evitar que se corten las notas o para que tenga un retardo mayor o menor, puedes ajustarlo aquí y lo mismo, que se guarda en el amplificador y ya queda registrado en el patch, ¿vale? En la memoria del amplificador. Vale. Como tú quieres. Y vale, perfecto. Pues déjame probar a ver qué tal suena este super punch así a la mitad. Súper. Vale, vale. Me gusta mucho. Todo esto podemos volver a cambiar las cajas, ¿no? Claro. Podemos volver a cambiar. Va a ser muy interesante. Vamos a hacer lo que queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un sonido tuyo para solos, por ejemplo. Para solos. Vamos a poder crearlo aquí, vamos a guardarlo y lo más brutal es que puedes subirlo a la nube de Blackstar y que cualquiera… ¿Dónde se quedan las cosas que están en la nube, amigo? Es en la nube de Blackstar. En la nube Blackstar. Ahí ya pasa a jurisdicción de otra gente. Exactamente. Pero bueno, lo bueno es que puedes registrarlo ahí, guardarlo y que cualquiera se lo baje a su propio amplificador ID-Core o ID-Core, modelo de 10, 20 o 40 vatios y poder cargarlo directamente sin hacer nada sonar con el mismo sonido que vamos a crear ahora. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a… supongo que querrás ir a lo más… Sí, ponme algo que sea cañerito. A ver, sorpréndeme. Ponme algo que sea cañero. Ponemos aquí a un buen nivel de gain, ¿no? Un poquito los medios, vamos a darle un poco de chicha y le dejamos el delay, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Te dejamos… Si es para solo, sí, un poquito de delay, siempre que ponen un poquito de delay, un poquito de reverb. Entonces, delay analógico, delay de cinta, delay multi… Analógico, analógico. Delay analógico, un poquito de reverb. Bueno, esto es cuestión de probar porque luego habrá mil delays ahí que molen, ¿sabes? Claro, tenemos delays analógico, lineal. Tipo cinta, multi-delay, que tiene varios… Sí, de eco, ¿no? Exactamente. Ah, porque este ampli, me fijé yo que suena como en estéreo. Exactamente. Cuando los delays… así dentro… es bonito probarlo esto. Cuando los delays suenan, suenan como si… por detrás, por delante, por los lados. Es súper curioso. Ese es el super wide estéreo, ¿no? Sí. La tecnología que tiene que hace directamente que emule la sensación de tener un altavoz estéreo. Un surround, exactamente, pero en un formato pequeñito. Es una rayada, ¿eh? Y con los auriculares también. Si tú tomas unos auriculares, es el mismo efecto, ¿vale? Sí, sí, es una rayada. Ah, pues sí, yo creo. Entonces… Para solos está guay. Vamos a ponerlo y vamos a ir modificando. A ver qué tal para solos. Y si no, podemos ir tocando… ¿Y esto de aquí abajo qué es? Esto es lo que te comentaba antes. Low high. Sería la posibilidad de poder ecualizar el propio sonido que sale por la emulación de la pantalla, de lo que vamos directamente, ¿vale? Bueno, pues tenemos una 4x12, me la pones también al medito y esta me la das un poquito de angulo. Muy bien. A ver. Lo bueno de esto es que además tú puedes conectarlo por USB al ordenador, no solo para controlar el software, sino para grabar en un Cubase o en un programa de grabación. De manera que tú, sin tener que micrófonear el amplio y tener volúmenes altos en casa ni nada, directamente por el USB, ¿vale? O por la salida mini jack al teléfono, lo sacas y ya tienes la emulación de la propia pantalla con el tamaño de la sala que quieras, el micro que quieras, todo es virtual. Todo se regula… ¿Y hace también de tarjeta de sonido o algo así? También, sí. Lo enchufas por USB y grabas. Ah, pero ahora viene la prueba de fuego. Si estos controles de volúmenes funcionan, porque lo digital, sabes que luego hace como palomitas cuando le bajas el volumen. Bueno, también tienes aquí la puerta de ruido, que es lo que comentábamos, ¿vale? De hecho, si… ¡No, no, no, que quiero probar! Fíjate, tiene una dinámica buena. Pues tiene una dinámica muy buena, es muy interesante, porque yo, a mí lo que más me fastidia de las causas de líneas es esa, que luego te quedan así como… O sea, le bajas el volumen y te queda como palomitas, ¿sabes? No, la gracia del amplificador es que actúe como un ampli valvular, que tenga la posibilidad de poder jugar… Por eso, cuando subimos la ganancia y bajamos el volumen, compensamos una cosa con la otra y viceversa, como un ampli de válvulas. Tú juegas con la ganancia del volumen para encontrar el punto óptimo, ¿no? Incluso con el volumen de la guitarra. Muy interesante eso. No es una tostadora digital plana que no responde a la guitarra, ¿no? Si quieres meterle caña y piña y que esté todo comprimido para tocar metal máximo, lo puedes hacer. Sí, extremo y tal, lo puedes hacer. Pero si quieres tocar cosas también como si fuese un amplificador valvular más clásico y tal, también lo puedes hacer. De manera que puedes crear el sonido que tú quieras. Vale, ¿qué sería este botón de aquí? Este… Este es el volumen general, o sea, el volumen master que iría directamente… El fader, sí. Sí, sí. Ahora mismo, si tocas y lo movemos, pues verás cómo la entrada y la salida de la señal del directo varía. Es interesante, es interesante. Entonces, tenemos aquí todos los efectos, como hemos visto, la puerta de ruido, el afinador, ¿vale? Vale, vamos a afinar. Sí, es importante afinar. Ah, muy bien. Qué afinado. Bueno, he afinado ya, pero está bien. Bueno, vale, guay. Y luego es que puedes acceder a él también en el amplificador. Sí, con estos dos botones yo lo había probado, ¿no? Sí, tienes dos botoncitos, los pulsas, exactamente, y puedes directamente encender y apagar el afinador. Sí, ¿no? Ahora mismo estás tocando otras cosas, pero está bien también. Pero está guay tocar cosas. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Bueno, ahora estás tocando el tap tempo, estás poniéndolo en modo manual, estás eligiendo presets… Bueno, sé que se puede poner, pero es muy interesante. Sí, que lo he puesto en casa. Le pongo la mano chunga. A ver, vamos a ver. Cuéntame entonces los efectos que nos faltan. La puerta de ruido ya la hemos mencionado. ¿De modulación tiene algunos efectos? Tienes efectos de modulación. Tienes phaser, chorus, flanger… Pongamos el phaser, ¿no? Un filtro envolvente, que es como si fuese un oficio de… Bueno, y luego tiene una cosa que… ¡Pues falta saber tocar! Y una cosa que mola mucho que es esto, este dadito de aquí, ¿vale? Este es un modo random que tiene tanto para la parte de las emulaciones de pantalla, como para todo el control de ganancia, ecualización, como para los efectos. Esto que hace es como si tuvieras un dado y entonces random, de manera random, de manera automática, te selecciona una combinación de efectos al azar. ¿Y amplis cabezas y micros y todo? Todo, todo. Lo que pasa es que puedes elegir cada parte. Por ejemplo, si le damos al dado este ahora mismo, por ejemplo… ¿Qué hace? Nos ha puesto una configuración de efectos… ¿Con el sonido que yo tenía? Eso es. O sea, el sonido que tenía… O sea, el sonido que tenía… O sea… O sea… Pero si volvemos a dar… Ahora es otra cosa totalmente diferente. A ver. ¡Qué guay! Y ahora otro, por ejemplo. Y estos son los efectos. Puedes tirar así toda la tarde, si quieres. No, ya lo veo. Y le das a tal botón… Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y claro, ahora a partir de aquí puedo modificarlo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Esto es una manera de inspirarte y de que un poco te recomiende un sonido al azar para que tú puedas ampliar tus herramientas para crear. Ese otro dado, pues… Esto haría lo mismo. ¡Es lo mejor son los dados! A mí me encanta. Esto haría lo mismo, pero con la parte de ganancia, volumen… Te puede poner un sonido más limpio, más distorsionado, más plano, más rockero, más metalero, más blusero… Automáticamente, ¿vale? De momento yo creo que aquí lo que vamos a hacer es… Vamos a volver a poner… Sí, un poco lo normal. Un delay un poco normal, ¿vale? Sí. Un delay… Los efectos normales que se suelen utilizar… Un poco estándar con un tap tempo normal también, ¿no? Y si clicamos en el ladito aquí podemos automáticamente pasar… Toca, toca. Ajá. Aquí se suena prácticamente limpito. Ahí vamos cambiando. Esto es al azar. Y va solo. A lo loco. No, pero es muy interesante porque se mola. Es muy interesante porque todos suenan bien. Estos sonan diferentes, pero sonan bien. Que se mola bastante. Sí, rockerillo, me gusta. Y luego los otros dados, me imagino… Eso es para cambiar de pantalla, imitando. Pero vamos a crear el sonido, vamos a guardarlo… Vale. Y vamos a hacer que la gente pueda bajar solas de su casa. Bueno, entonces, yo que soy un viejo analógico, quiero este. Ese es el que más me gusta. Quiero este nivel de distorsión que es todo. No hay más. Ya, ya. Aunque pagues. Ya, bueno, pero es todo. Vale, ese volumen vale. Quiero el ISF, lo quiero más bien… El… El… El Brit era este, ¿no? Ahí lo tienes un poco… O era este. Bueno, tú toca y prueba. No, pero bueno, así de primeras. Vale, a ver. Éxito asegurado, compañeros. Es el mejor sonido de la historia, ya. Vamos a guardarlo aquí. Es excelente. Save local patch. Vale. Bueno, que igual le tocaba algo de ecualización, pero… ¿Quieres tocar la ecualización? Pero muy poco, sí. ¿Qué le vas a dar? ¿Menos medios? Sí, le voy a quitar un pelillo de medios. Toca ahí. Eso, eso. Más. No, más medios que aquí. Un poquito menos. Me lo quedo. Da un poquito de reverb, si acaso. Un poquito más. Éxito. Suena, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Me gusta. Suena, suena. Guárdame, guárdame este. Porque luego, para tocar aquí, habría que cambiar el… Bueno, podría investigar. Pero así suena muy bien. Save local patch. Vale, grabar el patch local. ¡Oh! Podemos ponerle el nombre. ¿Qué quieres ponerle? Vamos a poner metálicamente de puta madre… No sé si va a caber, pero todo seguido. Metálicamente de PM… Lead. Eso es. Eso es. Me gusta, me gusta. Me gusta este sonido. Y fíjate que lo hemos construido aquí en un momentito de nada. ¿Cuánto hemos tardado en construirlo desde que nos hemos puesto? Nada. Puedes liarte todo lo que quieras, pero si le das al dado y le modificas un poco ya, puedes crear un sonido desde cero. Sí, sí. Podéis subirlo vosotros también a casa. Me gusta a mí esta situación, hombre. Esta situación. Bueno, me lo vas a regalar uno de estos. Bueno, ya veremos. Depende de cómo te portes. ¿Qué estilo de música le ponemos para cuando la gente lo guarde? Esto sería una parte solista, pero de metal. Rock, metal. Rock melódico, metal. Con mucha ganancia. Rock, rock melódico. ¿Qué tiene ahí? Tienes cumbia, vallenato, bachata y merengue… No, vamos a poner si tiene más bien un rock. ¿Un rock? Un rock metal melódico, sí. Es para hacer solos. Ponemos rock que es internacional, ¿no? Un poco para… Ya, eso es como que no te decides, no sabes si es la rubia, la morena o la piel roja, ¿no? Vale, pon rock, sí. Está bien. Y subgénero, pues… Black metal. Classic rock. Classic rock. Classic rock puede ser. Sí, es para algo melódico, ¿no? Aquí vamos a poner que la gente cuando busque Víctor o cuando busque Andrés… Un hashtag, ¿vale? Bueno, como tipo hashtag, así la gente podrá buscarlo, ¿no? O porque busque metal, ¿no? O que busque… Yo flipo con estas cosas del futuro, loco. Metálicamente de puta madre. Sí, de PM. Vale. Entonces, save. Guardamos. Lo guardamos aquí. Y ahora podemos venir aquí, ¿vale? Esto se podrá hacer desde aquí, en breve, cuando se active el sistema. Esto es tan nuevo que está todavía sin terminar. Super novedoso, amigo. Entonces, en la página de Blackstar directamente de la web de Architect, podemos upload el patch, subirlo directamente. Seleccionamos el archivo desde aquí. ¿Ves? Vamos aquí a metálicamente de puta madre. Lo elegimos. ¿Vale? Upload patch. Subir patch. Vale. ¿Vale? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Que no pagas internet o qué? Bueno, de momento se paga. Entonces, mira. ¡Oh! Aquí lo tenemos. ¿Vale? Blackstar Spain ha subido el sonido que hemos creado con Blackstar aquí en directo. ¿Vale? Y ahora cualquiera que tenga este amplificador puede bajárselo, entrar directamente en el sistema, bajarlo y cargarlo en su amplia. Y automáticamente, el mismo sonido que el que tocó de Víctor. Puede sonar exactamente como, por ejemplo, cuando yo haga alguna cosa para Mago o algo así. Exactamente. ¿Eh? Entonces... Y puedo cargarlo yo, ¿no? Puedes cargarlo tú, puedes descargarlo otra vez, puedes modificarlo y volver a subirlo si quieres. Y dices, no me gusta, voy a cambiarlo. Lo vuelves a cambiar. Pues es súper, súper, súper interesante. Entonces, sí. Y poco más hay que decir de esto. Estamos ya para tocar. Será mi impresión personal, ¿no? La que tenga que dar. No sé, a ver. Yo tuvelo en casa muy rápido y la verdad es que no me dio tiempo y lo utilicé a través del celular o del móvil. Me gustó bastante, pero ahora veo que en realidad las posibilidades son mucho mayores. Porque, de hecho, es a lo que viene aquí, aprender cómo funcionaba el aparato. Creo que es un sistema muy, muy interesante. Y me gusta mucho la dinámica que tiene y me gusta mucho por las posibilidades que da. De hecho, parece como algo muy sencillo, ¿no? Porque es como para que no sé mucho de guitarra o no sé mucho más bien de sonidos o de amplis. Y esto como que te da el trabajo muy hecho, ¿no? Y eso es, pues, hombre, muy interesante para... Sobre todo para principiantes e incluso músicos expertos, ¿no? Que quieran grabar en su casa o tal. Tienen una tarjeta de sonido. Bueno, creo que no se puede... No se puede hablar mal del aparato, ¿no? Solo que hay que me lo regales, bro. Muy bien, muy chulo. Nos despedimos. Seguidnos en las redes de Blackstar España, Blackstar Oficial, las redes de Víctor, por supuesto. Y nos vemos en el próximo directo con Víctor. Nos vemos, familia, que estáis metálicamente de puta madre. Si os ama. Bye.